La fuerza, la fuerza es la unión. Muy buenas tardes Venezuela, bienvenidos todos de su espacio. La fuerza es la unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de que un distinto puntual, partidista, ideológico, la angustia, la indignación, la justa molestia por todo lo que está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto. A Venezuela con alimentos y con medicinas, a Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy hay una importante cantidad de informaciones nacionales e internacionales vinculadas, por supuesto, con el proceso político, social, económico que vive nuestro país. Destaca una declaración de hace muy poco tiempo del presidente Joe Biden ratificando su apoyo a un proceso de negociaciones que abra camino a una elección competitiva en Venezuela, insistiendo en que precisamente es esa la vía, la vía de las negociaciones políticas, la vía de los acuerdos que se cumplan, la que hay que transitar para alcanzar una solución sostenible al drama venezolano. Sin embargo, nosotros seguimos acá enfrentando situaciones domésticas, por así decirlo, pero que son de vida o muerte, que si no se enfrentan con seriedad, las consecuencias pueden ser gravísimas. Ya sabemos lo atrasado que está Venezuela en materia de vacunación, sabemos los insólitos inconvenientes que se han confrontado en esta materia, materia además muy delicada porque incluso teniendo el gobierno más eficiente y el dinero más abundante para resolver el tema de las vacunas, bueno, hoy hay en el mundo una competencia intensa entre quienes quieren comprar vacunas y una capacidad de oferta ciertamente limitada. Si vamos a un mercado en esas condiciones y además no tenemos la disponibilidad y tenemos un cuello de botella en que no se sabe quién es gobierno, no se sabe quién es en efecto Banco Central, no se sabe quién tiene capacidad ejecutiva para contratar, para comprar un nombre del Estado venezolano, ahora esto se da un drama. Ahora se agrega un nuevo dato peligroso, delicado, el anuncio hecho por un alto funcionario del gobierno del señor Maduro, en el sentido de que se van a adquirir 12 millones de dosis de un compuesto biológico que aún no alcanza la calificación necesaria para ser considerado vacuna. Es en rigor aún eso que llaman los expertos un candidato vacunal. Por eso, hablando de expertos, buscamos opinión calificada que nos oriente sobre el tema. Vamos a conversar con Flor Pujol. Flor Pujol, la doctora Flor Pujol, es una muy destacada virólogo venezolana, es una bióloga celular formada en la Universidad Simón Bolívar, con doctorado en el Instituto de Investigaciones, perdón, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas CIVIC. Por cierto, hoy salió un comunicado muy importante emitido por científicos venezolanos investigadores del IVIC sobre esta materia. Y entonces queremos preguntarle a Flor Pujol, ¿cuál es el sentido profundo de ese comunicado? ¿Hacia dónde orienta a la opinión pública venezolana el planteamiento de los científicos del IVIC? Doctora Flor, muchísimas gracias por atendernos a esta llamada expertina. La escuchamos. Hola Chubo, un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, sí, de alguna forma voy a empezar de al final hacia el inicio del comunicado. Existe una urgencia por acelerar la vacunación en Venezuela. Llevamos, según los últimos datos que he revisado en World in Data, aproximadamente 3% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Y sabemos que para alcanzar, digamos, una protección y poder reducir la transmisión, hay que alcanzar la tan esperada inmunidad de rebaño. Estamos hablando de un 70%, cuidado si no más, ahorita, de inmunizados, de vacunados por las variantes que también reducen parcialmente un poco la efectividad de las vacunas. Pero estas vacunaciones tienen que hacerse con alguna de las vacunas avaladas, digamos que tenga algún tipo de aval. Puede ser la precalificación de la OMS, puede ser avalada por alguna agencia internacional reconocida, que los resultados de estas vacunaciones hayan sido aprobados en alguna y publicados en alguna revista internacional prestigiosa. Por ejemplo, la revista Lancet es una de las revistas donde más se han publicado, pues, resultados de fase 1, fase 2, fase 3, es decir, los ensayos clínicos que se realizan en los candidatos vacunales para que luego puedan ser admitidos como vacunas. Estamos conversando con la doctora Flor Pujol, virólogo venezolana y una de las integrantes más destacadas de la Comunidad Científica Nacional en relación a este tema. Doctora, tengo entendido que ese lote de vacunas o ese lote de dosis del candidato vacunal Abdala forma parte de este proceso, de la fase 3, del proceso de validación de la vacuna. Entiendo además que participar o no de esa fase 3 implica tener, implica que las personas tengan conocimiento de que es un proceso experimental y tengan, expresen un consentimiento informado acerca de eso. Pero, por otro lado, hemos tenido conocimiento de que este candidato vacunal ha empezado a ser aplicado como que si una vacuna se tratara en concreto, se ha corrido la información sobre el que la misma estaría siendo aplicada concretamente en los compatriotas que habitan en el complejo habitacional de Fuerte Tribuna. ¿Cuál sería la posición, cuál debería ser la posición del ciudadano ante esa situación y cuál es la posición de la comunidad científica? Exacto. Todavía no hay ninguna publicación, ni siquiera en etapa de prepublicación, para que la comunidad pueda evaluar esos datos, ¿no? De fase 1 y 2. La fase 3 también se ha llevado a cabo en Cuba y el único reporte que se tiene de esa fase 3 es un reporte en el diario Grama, que obviamente no es un reporte, una publicación en una revista científica avalada por pares. Entonces, justamente se requiere toda esa información, toda esa transparencia, ya debería estar publicada la fase 1 y 2, que ocurrió la aprobación por SECMED, ocurrió algo así como en marzo, para poder entonces arrancar la fase 3 en Cuba. Entonces, no ha sido aprobado ni siquiera por la agencia del medicamento cubana esta fase 3. Puede ser que ocurra en los próximos días. Pero menos por lo MS. El MS todavía no ha precalificado este candidato vacunal, ni ninguno de los candidatos vacunales que se están evaluando y produciendo en Cuba. Entonces, uno no puede sino esperar y desear que funcionen, porque eso sería una vacuna más. Sabemos que en este momento la disponibilidad de vacunas es crítica, no existe suficiente disponibilidad para vacunar a toda la población mundial. Pero se requieren el análisis de estos estudios para poder entonces calificar este candidato vacunal como una vacuna. Entonces, entre tanto, la opinión de la comunidad científica es que esto debería ser considerado un candidato vacunal y ser administrado en Venezuela bajo la formalidad, la modalidad, perdón, de un ensayo clínico con comité de bioética, con sentimiento informado e insuficiente información a los voluntarios que participen. Correcto. Correcto. Yo quisiera destacar que tanto en el caso del comunicado del IBIC, de los investigadores, la Asociación de Investigadores del IBIC, como en el comunicado de la Academia Nacional de Medicina, no hay ninguna expresión de prejuicio ideológico o de prejuicio político o de desprestigio o de tal o cual producto biológico en función de su origen geográfico. Eso no es así. De hecho, ya nos ocurrió con el tema de la vacuna rusa. En relación a la Sputnik V, la Academia Nacional de Medicina dijo, hasta tanto no se apruebe y se conozcan los resultados del proceso de validación, mantenemos nuestras reservas. Se publicaron los resultados, hubo admisión por parte de la comunidad científica de una publicación en esta revista indexada y arbitrada, Lancet, y entonces la situación cambió para bien. En relación al tema del compuesto biológico Abdala, también debo decir, los investigadores del IBIC no solamente no descalifican, sino que incluso saludan el hecho de que un país latinoamericano, en este caso Cuba, esté en capacidad de desarrollar un candidato vacunal, pero advierten, es un candidato vacunal, no una vacuna aún. Doctora, en esta carrera contra el tiempo, porque no estamos poniendo tiquismiquis, no nos estamos poniendo exquisitos, estamos diciendo las cosas de elemental sentido común, pero también está la presión de la necesidad de acelerar el proceso de vacunación. No se estará jugando precisamente con eso, con la necesidad de la gente, con el miedo de la gente, para entonces colocarnos ante la admisión por la vía del hecho cumplido de un producto biológico que aún no llena los requisitos exigidos a nivel internacional. Bueno, es importante, y este punto es bien importante, y agradezco que lo traigas a colación, Chubo. Es importante que las personas que reciban la inoculación del candidato vacunal no vayan a sentir una falsa sensación de seguridad. Yo pienso que ese es el mayor riesgo que se corre con la administración de este biológico, que la gente se sienta protegida. No, es que ni siquiera con las vacunas avaladas nos podemos sentir protegidos en este momento, mientras no se reduzca la incidencia de la región donde vivimos. Es importante, y con vacunas aprobadas y con vacunas en proceso. Mientras esté alta la incidencia en la región donde vivimos, y sobre todo con la circulación de variantes que sabemos que reduce parcialmente la efectividad de las vacunas, tenemos que seguir adoptando las medidas de prevención que ya conocemos bien, las medidas de barrera, porque podemos todavía contagiarnos. Las vacunas no nos protegen 100%, nos protegen contra enfermedad grave y hasta contra la muerte, pero podemos ser portadores y podemos contagiar a otros y hay que cortar las cadenas de transmisión. Una vez que se reduzca la incidencia gracias a la vacunación, ahí es donde podemos tener una cierta sensación de seguridad. Pero entonces, con más razón, con candidatos vacunales que todavía no se ha, digamos, avalado por organismos internacionales o por agencias, esta alta eficacia reportada en el diario Grama de 92,2. Pero esto es importante saberlo, digamos, no tener una falsa sensación de seguridad, que siento que es uno de los mayores riesgos que se puede correr con la administración de estos biológicos. Doctora Flor Pujol, le agradecemos vivamente que haya tenido la gentileza de atendernos a esta llamada y darnos esta información de primera mano tan útil para la comunidad nacional. Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego. Era la doctora Flor Pujol, integrante de la Junta Directiva de la Asociación de Investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC. Comparto con ustedes rápidamente el muy breve texto de este comunicado. Comunicado, bueno, es como deberían ser los documentos públicos. Breve, preciso y sustancioso. Dice así, con fecha de hoy, la Asociación de Investigadores del IBIC manifiesta su preocupación ante la reciente adquisición del candidato vacunal Abdala proveniente de Cuba. Reconocemos y valoramos la iniciativa de Cuba de desarrollar vacunas autóctomas contra la COVID-19 para buscar sumar al abanico de estos biológicos necesarios para cubrir los requerimientos mundiales de esta importantísima herramienta de prevención contra este grave flagelo. Sin embargo, para que un candidato vacunal pueda ser considerado vacuna, es importante asegurar y cumplir con las fases clínicas de evaluación de cualquier biológico y que estos estudios sean publicados en revistas avaladas por pares y aprobados por alguna agencia reguladora hasta la fecha. Ni los estudios fase 1 y 2, seguridad e inmunogenicidad, ni la fase 3, eficacia, están publicados en alguna revista científica, aunque sea en formato de prepublicación. El candidato vacunal Abdala llegó a Venezuela antes de la aprobación de su ensayo fase 3 por la agencia reguladora cubana CADMED y no tiene aprobación en la Organización Mundial de la Salud. Ante estas circunstancias, consideramos que el biológico Abdala es todavía un candidato vacunal y, por ende, su administración debería realizarse bajo la modalidad de ensayo clínico en nuestro país con el consentimiento informado de los voluntarios que se le apliquen. Reiteramos la urgencia de acelerar la vacunación contra la COVID-19 en Venezuela con vacunas de reconocida eficacia y avaladas por las agencias internacionales. Firman este comunicado el doctor Reynaldo Marín, asesor, la doctora Laura Fajardo, la doctora Mariana Hidalgo, el doctor William Castro, el doctor Omar Estrada y, por supuesto, la doctora Flor Cucol, con quien hablamos hace unos instantes. Cuando son las 6.17 minutos de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad. La Fuerza es la Unión. Con Chuo Torrealba por RCR 750 A.N. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba RCR 750. La radio que se ve. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado. Domínalo. Aleja enemigos. Mejora tu suerte. Empleo. Salud. Parapsicólogo Anthony. 0412-738-5289. RCR 750 A.N. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa. Completa. Verás. Objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes. A las 2 de la tarde. Por RCR 750. Opinión. Ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La Fuerza es la Unión. Por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y lo hacemos con un tema que les confieso. A mí me genera honda preocupación. Y ciertamente no tengo claro. Yo mismo no tengo claro qué cosa es peor. Fíjense. Ayer se produjo en nuestro país un proceso ciertamente extraño de una suerte de simulacro electoral en la organización del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSU. Digo simulacro electoral porque aún no son las elecciones internas. Era el proceso de postulación, de nominación. Y el proceso de nominación era bastante extraño. Porque no era que una persona nominaba a quien quería para que fuese sometido a votación. No. Había que nominar las personas de acuerdo a una determinada metodología. Y quien recibiera más nominaciones, ese era el que iba a ser nominado finalmente. Pero pasó de todo en el día de ayer. Hubo centenares de denuncias de irregularidades, de ventajismo, de atropellos incluso. En general, de acuerdo a personas que han hecho seguimiento estricto de lo que ocurrió ayer en el PSU, hubo una situación en la que quienes tenían un control de la estructura ganaron. Por encima hay quienes tenían argumentos, discursos, oposiciones, políticas. Eso es preocupante, como es preocupante el uso de recursos públicos. Por ejemplo, el uso del Canal 8, el canal del Estado venezolano, no del PSU, no del gobierno, para promover ese proceso. Pero a mí, les confieso, no sé qué es más preocupante. Si ese abuso de poder, si el PSU le haga trampa a sus propios militantes, o el hecho de que a menos de 50 días de una elección todavía está en altura, buena parte de la oposición ni ha dicho si va a participar, ni cómo va a escoger sus candidatos, ni cuáles son los criterios. Están allí deshojando la margarita, así como antes estaban esperando que Trump dijera A, B o C, ahora están esperando que Biden diga lo que tiene que decir. Una cosa extraña realmente. Buscamos entonces criterio experto, criterio profesional para que nos oriente y tenemos en línea al politólogo venezolano Pablo Andrés Quintero. Pablo, gracias por atender nuestra llamada expertina. Por favor, dinos desde tu visual, ¿qué cosa es peor y a dónde nos pueden conducir esos dos males? Te escuchamos. Hola, Chubo. Muy buenas tardes a ti y a tu audiencia. Gracias por la invitación a tu programa. Mira, como tú muy bien lo dices, a veces la inacción política ante los desafíos que presenta hoy en día el tablero nacional, o diríamos trabajar sobre la marcha, o dejarlo todo para última hora, trae sus consecuencias. Entonces, evidentemente vemos que dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela se está generando una serie de dinámicas internas, estas llamadas primarias dentro del PSUV que están pautadas para el 8 de agosto y donde de alguna manera este partido político se está movilizando de cara a las elecciones del mes de noviembre. Estamos hablando de unos escasos meses, más de si acaso seis meses, menos de seis meses, para que se den estas elecciones. Unas elecciones que son mega elecciones, donde hay una gran cantidad de cargos por elegir. Y bueno, evidentemente esto conlleva varios retos, ¿no? Dentro de la dinámica política del PSUV se hablan de primarias, unas votaciones internas, acuerdos negociados. Evidentemente entendemos que más allá de que pueda existir trampas dentro de la propia dinámica, hay cierta influencia de grupos de poder. Y esto no solamente pasa dentro del PSUV y dentro de cualquier organización política y dentro de cualquier coalición de partidos. La influencia de personas pesadas dentro de la organización que de alguna manera quieran posicionar candidatos favoritos para sus cuotas de poder o las elecciones. Evidentemente vemos que incluso la misma teoría de las élites se aplica para las organizaciones políticas. ¿Ok? Grupos de poder dentro de estos partidos políticos. Pero ¿qué es lo que pasa dentro de la oposición venezolana? Como tú muy bien lo dices, de cara a unas elecciones vemos que hay un silencio, ahí sigue existiendo falta de organización interna dentro de la coalición de partidos de la oposición democrática. No hay una respuesta clara de cómo vamos a ir a las elecciones todavía, de qué forma. ¿Ok? Y me refiero a cosas tan elementales como la estrategia política que se enfrenta. Estamos hablando de unas elecciones para este año, unas elecciones que requieren una gran cantidad de desafíos organizativos, unos desafíos técnicos. ¿Ok? Y evidentemente partiendo de la premisa que estas elecciones se necesita una máxima unidad posible, una organización política como requisito fundamental. ¿Ok? Y ante esto un gran activismo político por parte de estas estructuras. Sin activismo político, sin organización política, sin formación política y sin estrategia, es muy difícil que la oposición conquiste espacio de poder para este 21 de noviembre. Es así. Estamos hablando con Pablo Andrés Quintero, quien es politólogo venezolano. Él es el director de la firma Los Constanceses y es egresado de la Universidad Central de Venezuela, es asesor en el área de comunicación y ciberpolítica. Pablo, hay una experiencia relativamente reciente que a mí me preocupa mucho. Ya en ese momento yo no tenía responsabilidad ejecutiva en la alianza opositora, pero como ciudadano, como demócrata, como militante de base de la unidad, me preocupaba. Fue lo que ocurrió en el año 2017. Durante todo el año 2017, la oposición oficial, por así llamarla, estaba en una determinada línea, una línea literalmente insurreccional. Decía que no vamos a hablar con nadie, que no hace falta hablar con nadie, que la cosa es en la calle, vamos a marchar, vamos a llegar a Miraflores. Aquí lo que hace falta es empujar un poquito más. Eso fue hasta el 30 de julio. Después que ocurre el 30 de julio la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la oposición da un vuelvo, esos partidos dan un vuelvo, y llaman a participar en las elecciones regionales y municipales de finales de 2017, pero sin explicarle a la población absolutamente nada. Y, por supuesto, al dar un giro, un golpe de timón, sin explicarle a los ciudadanos el porqué de ese golpe de timón, nadie los acompañó. Ahorita está ocurriendo algo que probablemente sea similar. ¿Por qué? Bueno, porque es que tenemos desde el año 2019 un discurso de que aquí no existe Miraflores, que es una ficción, de que es un usurpador, que nada de lo que haga tiene validez, así que no gastemos tiempo en pensar en ello ni en cómo sacarlo del poder, porque ya eso lo hará la comunidad internacional, porque además solo no podemos, tenemos dos años y pico en eso. Y ahora se plantea lo que pareciera ser otro golpe de timón. Pero, ¿en qué tiempo le van a explicar a su gente, a quienes le compraron el mantra del cese de la usurpación, en qué momento le van a explicar que, bueno, que cambió la realidad del país y que ellos tienen que cambiar esa realidad, la realidad del país y la realidad del mundo? O sea, ¿qué puede ocurrir si no se produce una explicación lúcida, increíble, por parte de, sobre todo del equipo de Guaidó, al país? Sí, tu pregunta es muy importante porque la mayoría de los venezolanos hoy en día, a pesar de que están ocupados atendiendo asuntos básicos, elementales, asociados a los servicios públicos, a la educación, a la economía, cosas que realmente involucran a la familia venezolana, hoy en día muchos venezolanos quieren una respuesta responsable por parte de los actores políticos de qué es lo que ha ocurrido desde el año 2018 en que realmente se prometió algo y no se cumplió. En la respuesta que tienen que dar estos actores políticos de cara a los eventos que vienen, que son unas elecciones regionales y municipales, no se le puede llegar a la gente con una convocatoria o no se puede comunicar toda última hora. Es decir, vemos que hay algunos actores políticos que ya se están organizando y que han manifestado abiertamente su participación, independientemente de las condiciones que existen hoy en día, que se espera que se trabaje por más condiciones, ya algunos actores políticos de forma responsable ya manifestaron su participación. Mientras tanto, vemos que otros actores que durante muchísimo tiempo se han aclarado en base a la estrategia de la radicalización, la polarización... Te escucho, te escucho. No, te perdimos durante un instante. Te escuchamos ahora, por favor repite. Sí, que muchos actores, estos actores que apostaban al radicalismo de alguna manera, hoy en día se enfrentan a una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Convocar a unas elecciones. Evidentemente, eso puede producir cierto desencanto en una población radical, unos actores radicales que no terminan de entender que la salida del conflicto en Venezuela tiene que ser a través de una negociación y por la vía electoral. O es lo que está planteado hoy en día, y es lo que plantean los actores internacionales, como lo es Estados Unidos, Canadá, parte de la Unión Europea, que han entablado puentes también con la oposición venezolana y han planteado la ruta de la negociación, una negociación que termine en proceso electoral. Pero lo más importante, Chubo, que hay que recalcar es que independientemente de los actores políticos que vayan a participar, hay que sintonizar con la gente. Si los partidos políticos andan por un lado y la gente anda por el otro, los niveles de participación no van a ser significativos, más allá de que la gente quiera votar para defender a su alcalde, para defender a sus partidos políticos, la gente necesita sentirse verdaderamente representada, identificada con estos actores políticos. Hay que transmitir certezas, propuestas, confianza, que es lo más importante, pero algo mucho más importante, evitar las contradicciones. Hace meses se decía que la ruta electoral no era el camino, que la negociación y el diálogo político no servían para nada, y hoy en día vemos que estos mismos actores que satanizaron esta estrategia política de alguna manera quieren llamar a votar, pero no se atreven hasta el sol de hoy. Entonces yo creo que hay que ponerse de acuerdo, hay que trabajar en una estrategia unitaria. Si la gente sigue percibiendo a los políticos de forma desordenada y dejan todo para última hora, es poco probable que los mismos sectores que apoyan a la oposición salgan a votar. Vemos hoy en día que están creciendo liderazgos nuevos, voces nuevas dentro de la sociedad, dentro de los partidos políticos, y esto puede cambiar de ahora en adelante, la forma de hacer política también con nuevos actores políticos. Pero algo que quiero rescatar, que la gente espera, que estos actores políticos comuniquen hechos, más allá de grandes discursos comunicados por las redes sociales, hoy en día lo que la gente quiere son políticos que comuniquen hechos, con certeza y confianza. Es así. Queremos agradecerte, Pablo, que nos hayas regalado estos minutos y nos des tu opinión informada y profunda sobre este tema. Un gran abrazo, buenas tardes. Fuerte abrazo, Chulo. Gracias. Pablo Andrés Quintero, politólogo venezolano, diciéndonos palabras más, palabras menos. Decidan lo que vayan a decidir, pero háganlo rápido y háganlo de cara a los ciudadanos. Explíquenle a los ciudadanos qué es lo que está pasando. Ah, que mandaron una misión que va a estar en Washington y en Tupu-Siapón. Oye, estupendo, bien bueno. Yo hubiera preferido que mandaran una misión a Pugure, a Aracaibo, a Chirá. Pero bueno, nada. La mandaron donde creían que tenían que mandarla. Fue genial, estupendo. Pero decidan, decidan y vengan y explíquenle al ciudadano, sobre todo a ese ciudadano que creyó en ustedes, a ese ciudadano que se creyó el mantra de los tres pasitos y el cese de la usurpación y lo del tiar y lo del R2P y lo de que solos no podemos y aquello de que todas las cartas están sobre la mesa. El ciudadano que creyó eso necesita, exige una explicación. Una explicación sincera y clara. Eso, además, no para el ejercicio del mea culpa y darse golpes de pecho y la autoflagelación. No, 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 no. Para que ambos, dirigencia y ciudadanía, puedan aprender de esto. Porque la única manera de convertir los errores en conocimiento es asumiendolos. Es la única forma de que los errores del pasado se transformen en los elementos para la construcción de las victorias del futuro. Pero se necesita gente responsable. Deja, epa, ciertamente pasamos por tales, 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 tales cosas, tales discursos, tales actitudes, y esa estrategia fracasó. Por eso lo lógico es que hagamos un ajuste en objetivos, en estrategias, tácticas, para lograr el cambio. Porque lo importante no es que alguien pueda decir yo siempre tuve la razón, o al contrario, salga otro y diga yo lo dije. No, eso no es lo importante. Lo importante es la vida de la gente. Lo importante es la vigencia de Venezuela como proyecto nacional, como una estructura que merezca ser llamada república. Eso es lo importante. Para eso hace falta dirigentes políticos, estén, por lo menos a la altura, a la altura de sus propios valores. Cuando son las 6.33 minutos de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 Aero. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba RCR 750. La radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicatesis. Síguelos en las redes. Arroba Heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la una de la tarde en Contigo Liberalmente. Un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la una de la tarde por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a la Fuerza es la Unión. Y lo hacemos cambiando de tema porque, bueno, el asunto de las inundaciones es poca cosa. Las inundaciones están ocurriendo no solo en Macarao, sino prácticamente toda la Caracas popular. y están pasando no solamente en Caracas, sino en buena parte del país. La vulnerabilidad del país ante la vaguada, ante la depresión tropical que estamos enfrentando es realmente impresionante, para decirlo de manera menos elegante. Cuatro gotas de agua han puesto en crisis al país. Mientras estaba Maduro, llenándose la boca con sus amigotes del ALBA, de lo que queda del ALBA y el PSP, bueno, estaba Caracas bajo las aguas. Un maestro, maestro que yo tengo, maestro muy apreciado, muy respetado, muy querido, me explicó alguna vez que no existen desgracias naturales. Existen amenazas naturales que al conjugarse con una deficiencia estructural, social, entonces detonen tragedia. Por eso, es que un terremoto de ocho grados en Haití genera cien mil muertos y un terremoto de ocho grados en California genera cuatro heridos y dos difuntos. Lo que mata es el subdesarrollo. El terremoto es una amenaza, ciertamente, pero la ausencia de prevención, la ausencia de políticas para prevenir y para poner a la población en menor situación de vulnerabilidad es lo fundamental. Bueno, vamos a hablar de inmediato con el maestro que me enseñó esas cosas. Me refiero al Teniente Coronel Ángel Rangel. Ángel Rangel es Teniente Coronel, pero es Teniente Coronel de Bomberos. Es decir, es un Teniente Coronel no que da golpes del Estado, sino que salva vidas, ¿entiendes? Entonces, él es además uno de los venezolanos que ha realizado la mayor cantidad de cursos y de investigaciones a nivel mundial para prepararse como cuadro de la Nación, de la República, de la Sociedad Venezolana en esta área que es la herencia de riesgos y la prevención de desastres, administración de desastres. Lo tenemos en línea en este momento. Ángel, gracias por atender nuestra llamada de Fertina. En realidad, para ti es prácticamente medianoche. Ángel se encuentra en España donde está elaborando su tesis de grado que la terminó hace ya bastante tiempo, pero que no va a poder presentar por la situación que tenemos acá en la Universidad Central de Venezuela. Desde tu experiencia, Ángel, desde tu conocimiento como exdirector que fuiste de prevención de defensa que desde su momento se llamaba ¿en qué situación ha estado Venezuela desde el punto de vista de la vulnerabilidad? ¿Cuál es el estado de protección civil? ¿Cuál es el estado de los bomberos? ¿En qué condición se encuentran las comunidades? Buenas tardes. ¿Te escuchamos? ¿Algo? ¿Algo? Llamado, un gran saludo, deseo mucho éxito. Te escuchamos, te escuchamos, Ángel. En tu nuevo horario, ¿me escuchas bien? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Sí, te deseo lo mejor en este y saludo por supuesto a todos los oyentes. Bueno, tú me haces una pregunta y vamos directo al grano. la situación del país en términos de vulnerabilidad ante las ambientes es un reflejo de lo que está pasando. Parte de esa crisis humanitaria. Un país con todos los problemas y las deficiencias en lo social, en lo económico, en lo económico, lamento muchísimo que tenga inundaciones. ¿Aló? ¿Te escuchamos? Seguimos haciendo esfuerzo por escucharte. ¿Te escuchamos, Ángel? Seguimos haciendo esfuerzo por escucharte. No, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, te digo que el país que tiene el 60% de su territorio expuesto a las amenazas naturales y que además casi el 80% del país vive en los entornos urbanos se ha convertido precisamente por toda la precariedad, no solo por el hecho de las amenazas, sino la vulnerabilidad institucional de todas las instituciones, la falta o ausencia de planificación de recursos, un Estado centralizado, jerárquico, que todo lo quiere controlar, pero que sigue actuando para el después y no en el antes, sigue actuando de manera reactiva y que la gran muestra es que en los últimos 15, 20 años es muy poco lo que se ha hecho en materia de manejo de situaciones de riesgo y con lo cual tú lo decías una lluvia de muy poco tiempo de corta ducturación es capaz de inundar todo el valle caraqueño buena parte de él igual sucede en otras ciudades del país porque entre otras cosas además de todo el problema referido a la no ampliación de los sistemas de descarga de agua de manejo de agua no ha habido ningún canal de los que cubren o prestan servicio en nuestra ciudad que haya sido ampliado en función a los volúmenes de agua que maneja es que es un gobierno que por supuesto tampoco ha hecho ninguna planificación con respecto a lo que significa el cambio climático ya lo estamos viendo con situaciones de lluvia que cada día se hacen con mayor frecuencia y mayor intensidad y que para el caso venezolano recuerden que estamos comenzando el periodo de lluvia en Venezuela que además coincide con el periodo de tormentas y huracanes en el Caribe que este año va a tener características excepcionales importantes como fue el año 2020 así que estamos en una situación muy delicada porque una gran exposición a riesgo una gran vulnerabilidad social de todas nuestras comunidades en los entornos urbanos particularmente los más pobres como ya lo vimos en la zona de Antímano las ajuntas masacarados y por supuesto una institucionalidad de bomberos protección civil los que tienen que dar respuesta que no tienen instrumentos no tienen herramientas no tienen condiciones y lo único que le queda un poco es la voluntad la negación y la vocación de servicio estamos conversando con Ángel Rangel Ángel Rangel repito es expediente coronel de bomberos es uno de los venezolanos con mayor formación en esta área de gerencia de riesgo de administración de desastre en que te pregunto algo ciertamente aventurado de mi parte pero me obliga a preguntarte tener algo de esperanza en cuanto tiempo si aquí se produjera un cambio político importante en cuanto tiempo estaría nuestro país en condiciones de regularizar su situación en materia de gerencia de riesgo de administración de desastre desde lo que va relativo a la actualización de ordenanzas normativas y leyes hasta el tema concreto de votación de sus inscripciones socorristas protección civil bomberos etcétera ¿en cuánto tiempo más o menos podría nuestro país estar en una situación de menor vulnerabilidad de producirse el cambio político que lo haga posible? Bueno, yo entiendo que la consideración puede tomarse promedio entre 5 a 10 años recuerda que Venezuela lo que debe vivir a partir de cualquier momento que se produce un cambio político en el país es a la recuperación y reconstrucción del país la gran vulnerabilidad en este momento del país es la pobreza la otra gran vulnerabilidad social es la ausencia de 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 un sistema de salud que le garantice la vida a los venezolanos y el otro tener presente que en Venezuela el 53.7% de las viviendas son de autoconstrucción particularmente en nuestra en la periferia de las de las grandes ciudades del país entonces si a eso aunamos que el cambio climático va a generar eventos más frecuentes y más extremos precipitaciones inundaciones subidas del nivel del mar recuerden que nosotros tenemos una inmensa costa atlántica la fachada norte de Venezuela que también se encuentra en condición de riesgo para estos eventos vinculados al cambio climático y que va a requerir de una gran inversión porque no hay manera de mejorar las condiciones de vulnerabilidad que no se emplea en una inversión de infraestructuras resilientes ciudades resilientes y sostenibles y eso requiere la participación además que recordemos que eso no es una acción de un gobierno esa es una política de estado donde deben participar la sociedad civil organizada las universidades el sector privado tiene mucho que hacer en este tema y por supuesto los gobiernos y yo creo que los grandes acuerdos que en algún momento tienen que darse en Venezuela así como ahora debería darse un gran acuerdo para resolver el tema de la crisis humanitaria compleja es el de atender el tema de la prevención de riesgos y desastres el tema de la adaptación al cambio climático y de aquí al 2030 compromisos que se tienen que se han adquirido con las Naciones Unidas como es la implementación de los objetivos de desarrollo del milenio del marco de prevención de riesgos de la agenda de CEDAI y por supuesto la agenda vinculada al cambio climático como lo señalaba anteriormente entonces yo creo que en un acuerdo donde las instituciones públicas y privadas la academia la comunidad organizada se enrumbe en una sola dirección sería el estado ideal para atacar el problema de los desastres fundamental que es la vulnerabilidad la social la económica y la institucional y la construcción de resiliencia es decir de capacidades para enfrentar eventos que no van a dejar de ocurrir pero que nos deben encontrar en mejores condiciones para prevenirlos para atendernos y para recuperarnos de eso se trata no pensemos que las lluvias van a dejar de existir o las tormentas o los sismos sino que tenemos que construir ciudades que sean capaces de levantarse teniendo como criterio la variable riesgo y que así como las infraestructuras se construyen desde el punto de vista sismo resistente también lo podemos hacer contra el resto de las amenazas y preparar a las comunidades con educación con salud con empleo digno esos son aspectos fundamentales para disminuir la vulnerabilidad ángel te agradecemos inmensamente que nos hayas revelado estos mitos desde el otro lado del océano un gran abrazo buenas tardes un gran abrazo todo lo mejor para ti y para toda venezuela dios bendiga venezuela y a ti y a tu familia y que tenga mucho éxito en este nuevo horario mi querido Chubo amén amén muchísimas gracias era ángel rangel teniente coronel de bomberos uno de los venezolanos bueno exdirector de protección civil es director nacional de protección civil uno de los venezolanos con mayor formación en esta área diciéndonos epa no solamente no van a menguar las cubias de hecho apenas estamos entrando en el proceso en el periodo lluvioso que va a ser más riguroso en esta oportunidad por efectos del cambio climático y su impacto en el caribe recordemos que hasta ahora gracias a dios venezuela está fuera de la ruta de los huracanes sin embargo sus bandas exteriores siempre nos afectan de alguna manera nos dice ángel rangel entonces lo que viene es complicado deberíamos disminuir nuestra vulnerabilidad porque eso es exactamente lo que está en nuestras manos hacer cuando son las 6.49 minutos de la tarde capitalina vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza la fuerza es la unión les estamos presentando unidad la fuerza es la unión solo por rcr 750 ae puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve amigos nace un nuevo concepto de farmacia en venezuela farmacia cvs y más todo lo demás en farmacia cvs en español cvs lo consigues todo en un solo lugar salud belleza hogar y comida un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida farmacia cvs y más está en el ccct nivel c1 frente a beco y al lado del banco mercantil en instagram farmacia cvs farmacia cvs y más todo lo demás rcr 750 ae porque lo bueno une avanece con la fuerza de un país que quiere cambio chúo torrealba está al aire en unidad la fuerza es la unión 482 9750 y arroba chúo torrealba por rcr regresamos a la fuerza es la unión hoy es el 28 de junio hoy es el día del orgullo ustedes me dirán orgullo de que orgullo de todos aquellos que tenemos conciencia de la necesidad de luchar contra la discriminación contra la agresión a los demás por el solo hecho de que piensen diferente de que amen diferente de que quieran diferente que tengan una idea distinta al promedio sobre su propia identidad sobre su propia vida hoy es el día del orgullo y tal día como hoy hay un joven venezolano un joven profesional venezolano un joven experto en comunicación institucional y comunicación política muy conocido el señor Oliver Blanco que hizo una declaración de gran valentía de gran coraje hoy día del orgullo esa declaración yo creo que nos va a ayudar a todos a hacer un mejor país un país con menos odio un país con más tolerancia un país con más respeto más respeto y lo tenemos en línea en este momento Oliver gracias por atender nuestra llamada de expertina por favor comparte con la audiencia de radio Caracas Radio el contenido está muy breve pero contundente declaración que existe a través de la red social Instagram y cuál es el propósito de esa declaración y cuáles son los defectos que crees que puede tener tal declaración en el futuro inmediato de nuestro país de nuestra sociedad de nuestra ciudadanía te escuchamos hola Chubo buenas tardes ¿cómo estás? primero que todo te quería agradecer el mensaje sentido y solidario que me enviaste y segundo la oportunidad de compartir contigo en tu espacio de radio yo siento que yo no soy un activista es decir nunca nunca he querido como tratar de dar clases sobre este tema ni mucho menos y cuando hice el video lo hice simplemente pensado desde mi perspectiva que es una perspectiva netamente humana y que va más allá de cualquier ideología tendencia partidista o de interés particular y bueno antes de hacer el video hablé con mucha gente para entender cómo ellos veían el tema y me encontré con gente que por ejemplo te dice bueno pero si tú tienes algo de éxito y tal no digas eso porque entonces te van a etiquetar como el gay y cuando tú hables no sé de política van a decir hablo el gay y cuando hables de comida van a decir hablo el gay y no una persona que tiene nombre y apellido y yo creo que el primer paso para el reconocimiento pasa porque entendamos que LGBT no se trata de una sigla de una gente muy ajena a nosotros se trata de gente que puede ser tu hijo que puede ser un sobrino una sobrina un hermano hasta a veces padre y que no han sido capaces de hablar y no han sido capaces de reconciliarse con su verdad y con su realidad porque hay demasiada desinformación y esta desinformación desencadena muchas veces intolerancia y exclusión otro de los mensajes que recibí hoy en el video era por qué no hay un día del orgullo heterosexual y yo quería dejar claro por lo menos desde mi perspectiva que el día del orgullo no es un día de celebración de la sexualidad es un día de celebración de la no discriminación y hay muchísimos países donde por ejemplo ser homosexual está penado con penas que van desde 8 años de cárcel hasta pena de muerte hay gente que por ejemplo se ha suicidado porque no han sido capaces de hablar con sus padres con sus hermanos el tema de su sexualidad y algo que debería ser tan íntimo y tan privado lo es porque se ha vuelto un tabú y Venezuela desgraciadamente es un país lleno de tabúes no solo en el tema de la sexualidad es un país donde si de repente tú te tomas una foto con alguien entonces ya la gente empieza a ver fantasmas de por qué te tomaste la foto o si dices que tienes un amigo que piensa políticamente distinto a ti también en fantasmas porque este es el amigo de fulano y si hablas de la sexualidad empiezas un montón de temas a salir sobre la mesa que no tienen que ver con las preferencias de cada quien sino con preconcepciones establecidas de cómo debería comportarse cada quien y por eso yo quise compartir el video porque aunque para mí ha sido difícil a lo mejor no es tan difícil como para otros y surgen muchísimas preguntas y perdona que que no te deje hablar pero pero son un montón de cosas que a veces uno quiere decir la idea es que hables tú y que te escuchemos esa es la idea muchas gracias por ejemplo cuando eres niño y tus padres no entienden que puede ser distinto te preguntan bueno y la novia cuando y a lo mejor no saben que te están haciendo un daño terrible porque tú no quieres tener una novia tú quieres tener un novio y no se lo puedes decir y no te lo van a preguntar y no entonces tienes algún amigo y tal entonces no lo puedes presentar y se vuelve un tema casi existencial porque cuando tú no te asumes a ti mismo como lo que eres eso te paraliza de emprender y de hacer muchas cosas en la vida que no van directamente vinculadas a tu sexualidad porque sientes que cargas un gran peso que tienes una herida y y prácticamente que tú tienes que hacerte perdonar por la sociedad por el hecho de simplemente que te guste una persona de tu mismo sexo o que no te sientas bien con lo que eres o un montón de temas en los cuales como te dije antes yo no quiero entrar porque no soy un experto pero pero puedo hablar desde una óptica de experiencias personales es así Oliver yo te quiero agradecer en primer lugar que hayas atendido nuestra llamada que hayas aceptado compartir con la audiencia de Radio Caracas Radio el contenido de tu valiente y muy pertinente declaración del día de hoy y bueno reiterar en público lo que ya antes en privado te expresé mi reconocimiento a tu coraje ciudadano y a la importancia que creo va a tener para todos nosotros como país como sociedad esta esta posibilidad esta oportunidad que tenemos de ser un país más tolerante más respetuoso de alguna manera más misericordioso con nosotros mismos muchísimas gracias Oliver buenas tardes muchas gracias a ti chulo Oliver Blanco un joven venezolano con importantes experiencias en materia de comunicación institucional y comunicación política un muchacho de apenas 29 años pero con el valor necesario para decir su palabra para levantar su voz y decir su palabra y reclamar sencillamente respeto de eso se trata quiero compartir con ustedes el contenido de su muy breve declaración del día del orgullo escuchen hola quizás he querido a propósito del día del orgullo sé que es un tema polémico pero hay demasiada desinformación y desconocimiento que en pleno siglo XXI le está haciendo daño a muchísima gente yo soy gay tengo 29 años y siento que hablar de este tema es abrir la puerta no solo a ayudarse a sí mismo sino ayudar a los demás a que tengamos una sociedad más tolerante más inclusiva más humana que sea más empática con los demás y que asuma los temas que debemos tratar de forma abierta para justamente acabar con la discriminación y el maltrato en este día el orgullo que nadie se sienta culpable por querer a quien quiera creer que nadie se sienta solo y que nadie se sienta triste o excluido por ser quien es feliz día y el orgullo esa fue la causa de que el 45 se sienta salió de plantas y luego un en el que se sienta partiendo de ustedes una persona que se copió a él donde yo anunciaba la presencia de Oliver en el espacio que me dio una respuesta y dijo gracias a Dios que yo soy normal de donde se infiere que para esa persona que dijo eso Oliver no es normal y quienes no son como a él no son normales ¿saben ustedes lo peligroso de eso? que cuando tú crees que el que es diferente además de diferente es distinto quizás es menos que tú cuando empieza el proceso de deshumanización del otro de irrespeto sistemático del otro de agresión primero verbal después de otra manera del otro ah bueno entonces terminamos cayendo ¿no? en esa cosa horrenda que pasó en estos días en el municipio de Baruta donde tres personas tres personas tres seres humanos tres venezolanos fueron horrendamente asesinados más sencillamente porque eran distintos porque tenían orientaciones sexuales distintas al promedio o el supuesto promedio y esto es tan grave porque incluso cuando se conoce la noticia entonces no se decía se asesinó a un ser humano o se asesinó a una mujer trans o a una pareja como como parental no se decía mataron a a un tranco ni siquiera el tema del desprecio ¿no? casi que justificaba el crimen en eso nosotros no nos podemos convertir nosotros los venezolanos no somos eso nosotros hemos sido un país y una cultura que le ha abierto los brazos no solamente a todas las nacionalidades sino también a todas las orientaciones y a todas las religiones nosotros podemos podemos podido en algún momento de nuestra historia darle clase a muchos otros países en materia de respeto y tolerancia 20 años de militarismo digo militarismo porque el militarismo no es otra cosa que un machismo de uniforme ustedes saben que hay una diferencia importante entre el militarismo y lo militar lo militar es una profesión noble digna decente el militarismo es una excrescencia es una perversión repito entonces el militarismo no es otra cosa que un machismo de uniforme 20 años de un machismo de uniforme no nos pueden lavar el cerebro ni el alma y convertirnos en otra cosa por eso levanto yo mi voz en solidaridad con Oliver Blanco y con todos aquellos que hoy 28 de junio conmemoran el día del orgullo por la dignidad y el respeto cuando son las 7 y 3 minutos nos impedimos trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares al frente de los controles estuvo Víctor Mejías habló para ustedes de su amigo comunicador popular activista social ciudadana en lucha por la democracia por la libertad Jesús Chubo Torrealba ahora más que nunca fuerza Venezuela porque la fuerza la fuerza es la unión la fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS el placer de la carne ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao muy buenas tardes mañana Dios quiera RCR presentó unidad la fuerza es la unión con Chubo Torrealba solo por RCR 750 750 AM de la carne de la carne de la carne Gracias.